Este día el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cerró a la baja con una pérdida del 0.3%. El tipo de cambio llegó a 18 pesos con 83 centavos por dólar. Otro indicador que vio cambios fue el de los bonos de deuda del gobierno a 3, 10 y 20 años en las subastas de ayer. Registraron un incremento de tasas de 0.43%, considerable. La Reserva Federal en Estados Unidos decidió mantener las tasas de interés. Esto a pesar de la disminución en la inflación anual que está en 3.3% en mayo, un ligero decremento del mes anterior. Guadalupe Flores tiene más detalles. La economía mexicana tiene esa gran fortuna de poder reaccionar de una manera oportuna, digamos, a la situación de los mercados. ¿Vamos a estar viendo volatilidad? Sí, sí vamos a estar viendo volatilidad. No nos debemos de asustar por un poco de volatilidad que hay ahí en los mercados. El Banco de México sostuvo que cuenta con las herramientas necesarias para garantizar una sana operación del sistema financiero. Es normal que los mercados financieros presenten ajustes al incorporar escenarios que no se habían anticipado, como está ocurriendo en el episodio reciente. Analistas del sector explicaron a qué se debe el nerviosismo en los mercados. Cuando cambian las reglas del juego, los inversionistas se ponen nerviosos. La razón es, decidieron que iban a invertir su dinero bajo ciertas reglas. Y entonces bajo esas ciertas reglas iban a recuperar su dinero con cierto rendimiento. Ahora no saben cuáles son esas reglas que van a cambiar. Yo lo vería como un proceso natural, del que en realidad no hay que preocuparse en exceso. Poco a poco se va a ir definiendo las reglas del juego. Gracias.